Muy buenas mis chicos de Pasión Minotinto, paso por aquí para traerles una pequeña información sobre esta frase Mano, tengo fe Que frase tan popular que resuena en estadios, videos, las redes sociales, entre famosos, nacionales e internacionales Pero sabemos su origen Para eso tenemos que remontarnos al 2020 que se jugó la Copa América 2021 En ese momento el DT de Venezuela era el portugués José Peseiro Al cual no se le tenía mucha fe Personalmente pienso que fue por tantas bajas por COVID Fueron más de 14 bajas Entre Salomón Rondón, Soteldo, Darwin Machís, entre otros Esa Copa América Venezuela la jugó con un equipo que no digo que no Pero en otras instancias nunca fuesen sido los titulares Ya que eran jugadores de la Liga de Venezuela, la FUC-B A mi parecer por otro lado hicieron una gran presentación Específicamente en el partido contra Ecuador Donde en el último minuto Ronald Hernández hizo un golazo para el empate Y Venezuela tenía fe de pasar a la otra fase Hasta ese momento la frase Mano, tengo fe Empieza a relucir con más fuerza Ya que ya se utilizaba Pero con menos fuerza En la red social Twitter Y los memes más clásicos que se empezaron a utilizar Fueron con Toretto Mano, tengo fe Súbete a la fe Y cosas así Y hasta este momento Esa frase tiene una canción Y se ha expandido tanto a otros géneros Como el Joropo Que es el género nacional de Venezuela Y ahora se puede decir que eso no es una frase Eso es un sentimiento nacional Tanto que lo usa la FIFA Famoso Yo creo que todo el planeta fútbol Todo el planeta fútbol Estamos pendientes Empujando Y deseando que la vinotinto Por fin se meta en una copa del mundo Yo creo que todos estamos empujando Y por cierto Hoy Soteldo Hoy Soteldo la que lió ayer Las cosas que hizo Hoy Soteldo Yo soy de Soteldo Y escúchame bien Mano Yo tengo fe Bueno chicos ¿Y tú? ¿Sabías el origen de hermano? Tengo fe Si te gusta este contenido Te invito a compartir el video Suscribirte Dale tu like Bye Chau Me Si Me 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 Cheim Me Me